Qué tranza mi gente, no manches de vez como soy Y no, ahí estoy como yo igualito, bien volado Qué tranza, mira ahí va pinche exterminador Cómo ven mi gente, aquí andamos en el corazón de la city En la Timbiscuiti de noche y de vagabundos Nomás como yo, no hay nadie, ni de cómo ven gente Bien, todo cerrado Con bloques de seguridad, por tanto pinche loco, miren Ahí nomás como de unas Cinco toneladas creo, no sé Pero están pesadísimos, miren, polisiera Hay dos, para una camioneta como de 20 güeyes adentro apretados No, como ven gente, así se ve Su time school, famoso, extravagante De New York Ahorita anda valiendo cabeza, está muy feo Pero pues cuando brilla, brilla Pero ahorita está muy opaco Famosísimo, tu museo de cera Tu estrella favorita allá adentro O para Ripter ¿Dónde está madre? Oh, ya lo perdí ¿Dónde está? Oh no, creo que es aquí No No sé gente, ya lo perdí ¿Dónde está Ripter? Oh, ya lo pasé ¿Ya no está? ¿Ya no existe? ¿O es este? No sé No sé No sé No sé No, casi no vengo por estos lados Aquí está, se pone bien feo Dicen Pero esta es la mera, mera nata y crema Cuando estaba chido Ahorita está muy feyongo La verdad, se ve feo Estos no existían Estos tampoco Parece que ando por ahí por Coronango Todo abandonado Existían, no existían Pero pues de que Empezaron a haber muchos muertitos Porque esta zona se pone Pero machín de gente Mejor metieron estas cosotas No sé que sean Pero Por lo menos no matan a un cristiano Como ven gente Aquí dándoles un pinche turcito Esta no sé que sea Pero que si no me equivoco Creo que este es el mero, mero Que De Harry Potter Algo o sea No, Harry Potter está de ese lado Que wey soy Pues ya saben como soy yo Pero Así se ve ahorita Ahí está mi Mi transporte por aquí Ahí con eso Ahorita me voy Vale Para que no digan que soy el único loco Miren De orejas y Cosas bien extrañas Y económicas Que se ven Pero Miren cuánto Nomás 25 Pero no pesitos Madre Y no están tan chingones Que digamos Como ven Primero aquí en Times Square No hombre Aquí están bien carísimos Dos, tres No tienen diseños chidos No hacen orejeras Y no sé que tienen Y no más Así como lo ven De simple Está instalado A una La esquina De Times Square Que Times Square es aquí Cuando es Navidad No te dejan pasar Como tres bloques Para allá Y tres Para donde Les empecé a grabar Gente Miren Esto es La Times Square Todavía Está todavía En cartelera No la han quitado Si ya En Chimubi Ya tiene rato Que salió Así es gente Cámara Chao Chao Chao